Hola a todos, yo soy Yara y esto es Navi de Pasto de Vino. Hoy estamos en Bodegas Ángel Ortiz. Ya sabéis que sus vinos, los sensaciones y el macete en tu día son vinos que llevan elaborando desde hace muchísimos años. Son vinos elaborados con variedades autóctonas y con una bodega familiar que llevan elaborando muchas generaciones para dar unos calvos tan especiales como son los de esta zona del Raposo. En la bodega podemos apreciar los vestigios familiares y cómo conservan las estructuras antiguas que había en la zona de Extremadura. En su gama de vinos encontramos los tres sensaciones, blanco, rosado y tinto. Tres vinos frescos, muy ricos, que harán las delicias de todo el mundo. Y por otro lado, el monasterio de Tentudía, un vino de cencibel muy bien elaborado y espectacular. Si os ha gustado este contenido y queréis visitar la bodega, podéis inscribirnos en nuestro email, navisvino.com y os consultaremos una visita para vuestras estantes en Extremadura. Además, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Patreon o de Twitch y en nuestra web navisvino.com Y sin más, mucha salud y mucho vino. ¡Suscríbete! 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 Gracias.